Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchistar. Vamos a hacer el camino del tesoro para intentar conseguir el token árbol. Para ello contamos con 28 tiradas y a ver si son suficientes para conseguirlo. Vamos a empezar. Quiero recordar a mis suscriptores que los que pongan... Ah, no, ya es uno de noviembre. No, ya después de esta daremos el sorteo. Cuatro. Vamos a hacer una hora de speedbooster. Dos, trescientas monedas de oro. Ahí nos dan un cinco. Vamos a conseguir cuatro gemas. Un tres, tirada media. Un cinco. Un seis. Esas son las tiradas que queremos para llegar rápido. Otros seis. Hemos dado una vuelta. Nos quedan todavía 20 dados. Hemos gastado ocho. Ahí tenemos un tres. Tirada media. Nos dan una hora de HP booster. Un dos. Estamos tirando las tiradas bajas. Dos gemas. Un tres, tirada media. Ahí tenemos un cinco. Nos van a dar cuatro gemas. Un seis. Esas son las buenas tiradas a las que quedemos todo el rato. Un dos, tirada paupérrima. Un tres, tirada media. Otro tres. Un cinco. Y conseguimos dar otra vuelta. Nos queda una vuelta y para ello contamos con once dados. Un tres, tirada media. Nos dan cinco monedas de platino. Uno. Otro tres, tirada media. Otro tres, tirada media. Otrocientas monedas. Un seis. Esas son las buenas tiradas las que queremos. Un dos, tirada mísera. Un seis. Esa es la buena tirada. Nos quedan todavía cinco dados. O sea, que se puede conseguir un cinco. Yo lo que sí. Ya está hecho. Uno. Bueno, nos da igual porque nos quedan tres dados. Otro uno. Y ahí está. Vamos a recoger ese tesoro de élite. Le damos para romperlo. Y nos dan cien K de oro. Tres horas de XP Booster. Y lo que queríamos. El token árbol. Vamos a recoger y vamos a ver ese token que nos acaban de dar. Nos vamos a fichas. Evento. Y a ver dónde está el token árbol. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a usar. Y en la próxima partida ya lo veremos. Bueno, amigos, pues si os ha gustado el vídeo, espero que le den like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista, familia!